Entérate, que es lo que pasa aquí, con el Rey Ali. Hola, Portal La Verdad, Canal 12, Canal 12, Portal La Verdad. Lo ocurrido en el festival Samuel Martínez de La Loma. Es preocupante, es una voz de alerta para muchos festivales. Este es el momento que no hay Rey Vallenato en categoría profesional en La Loma. Ya les voy a colocar un video donde el Pollito Herrera, después que hace su presentación, al parecer ahí el jurado levanta unas paletas y da el puntaje de una. No estaba conforme con el fallo. Y aparte de eso, parece que desde antes de empezar un festival, bueno, que eso ocurre. A mucha gente se les da por decir, no, mire, ya este año la corona es para fulano y a veces no pasa. Pero según ya se venían corriendo rumores de que ya había un Rey. Para ese festival sin empezar los concursos. De eso me enteré. En plena final, Pollito Herrera, cuando ve el puntaje, dice, no, yo me retiro esta vaina. Y yo, no, no hay garantías, fue lo que dijo, no hay garantías. Y las directivas del festival, yo creo que en estos casos, bueno, se retiró uno. No, como cuando alejo aquí, nos quedan otros participando, entonces entre eso debe salir un Rey, y un segundo y un tercer lugar. No, lo salomónico para ellos fue la plata de la premiación del Rey Profesional. Vamos a dividirla entre todos. O sea, Javier Oñato ocupó el tercer puesto y fue el peor, le tocó lo mismo que el que podía haber ocupado el primer puesto. O sea, en estos momentos no hay Rey Vallenato en el hospital, perdón, en el festival Samuel Martínez de la Loma. Es preocupante esto, para analizar los directivos, y aquí quedan muchas dudas, quedan muchas dudas acerca de las determinaciones que se toman en estos festivales. Yo siendo miembro del festival, les digo, un momento, se retiró uno, quedan otros en competencia, o ya los otros terminan en competencia. El que saque el mayor puntaje es el Rey Vallenato, en su orden el segundo y el tercero. Pero nos parece que lo más fácil fue, no, vamos a hacer una cosa y nos evitamos problemas, vamos a llamarlos de la final, les vamos a darle a dividir la plata por igual. Así sabroso, ¿no? Bueno, para reflexionar también, ojo con los festivales, se deben llamar también jurados idóneos, que en realidad puedan, en su momento, calificar como es, esa es la palabra, calificar como es, no ser, no recibir presiones de ninguno. Yo sé que en estos festivales, que yo he sido jurado, yo opto por apagar el celular, porque ustedes no saben, no se imaginan, el reguero de llamadas que yo encuentro y de mensajes, cuando ya termino de calificar, vi, que ayúdame a fulano, que ya sé que tú eres jurado, no, este pechito no lo compra nadie, porque está en juego mi credibilidad. Y fíjense que los mismos participantes, yo lo he escuchado, ven, ahí ligamos a fulano, y eso sí es triste, que quede la integridad de uno por el piso, que ya no crea la gente en uno. No, yo eso sí no, yo soy justo, y de acuerdo al conocimiento que yo tengo de música vallenata, que quiero tener y bastante, yo califico bajo ese criterio. Yo no como el cuento, ni que el jurado que tenga a un lado, o en el otro lado, ahí ven acá, no señor, déjeme que yo estoy calificando lo mío, yo doy mi puntaje, ustedes califiquen lo de ustedes. Entonces, preocupante lo que pasó en La Loma, en la categoría profesional, para analizar, no debe ocurrir, no en La Loma, en ningún festival de música vallenata. Nos retiramos, pero nos retiramos con honor, sabemos que nosotros estamos haciendo las cosas bien hechas, y esto se sabía desde temprano, pero en La Loma lo tiramos mucho, y Dios lo bendiga. ¿Cómo? ¿Se acaba de retirar el pollito Herrera? Este jurado vino, compró con la Junta Organizadora, en cabeza de Jorge Maí, y lo voy a denunciar. Uy. El presidente lo trataron de pendejo en la tarifa y no dijo nada. El patrino... Quise compracernos, quise compracernos, pero ustedes han grabado con orgullo, con honor, no necesito de esto, lo hago por amor en arte, y por amor a una gente que me quiere. Se pronunció el pollito Herrera, se retiró de la competencia. Dice que por falta de transparencia... El patrino... Gracias por ver el video.